amigos mío cómo están espero que se encuentren súper bien bueno el día de hoy me vine a un sitio aquí en el estado de texas específicamente al norte de dallas donde vine a conocer que son diferentes locales de los que se encuentran aquí pero tienen una peculiaridad que tienen carros completamente enterrados en la entrada del restaurante por lo que estuve investigando hay tres sitios de esto aquí en el estado de texas uno se encuentra en la ciudad de houston el otro se encuentra al sur de la ciudad de dallas y este es el tercero que abrió de este lugar es un sitio bastante tejano o sea me parece como a los tiempos de del oeste algo así como esto es un sitio bastante original así que yo dije yo tengo que ir hasta allá tengo que grabar este vídeo y llevárselo ustedes y necesito que ustedes también me acompañen así que sin más nada que agregar acompáñame a ver este vídeo ya antes de entrar a la cantidad de locales completamente peculiares y originales nos da la bienvenida esta camioneta ford completamente antigua y junto a ella cientos de chatarra que decoran la entrada entre eso pueden observar logos de slow el speed limit de velocidad tenemos también lo que es tapa de rines bicicleta tenemos llave de cruz tenemos de todo un poco que hace completamente original la entrada de este local lo primero que observamos son la cantidad de autos antiguos se y enterrados que le dan una vista completamente diferente un poco rústica y particular a lo que solemos ver en cualquier local o establecimiento que solemos visitar vean que el camino está completamente lleno de lado a lado de vehículos antiguos y esto es lo que que te da un toque sumamente peculiar a este local hasta el local tiene una papelera completamente original adornada con las diferentes placas de los diferentes estados rock yard es considerado como un jardín de cerveza extenso es el más grande hasta ahora y es un sitio apto para perros se encuentra en la ciudad de the colony cerca del gran escape al norte de la ciudad de dallas ahora vamos a visitar uno de los locales que me dijeron y me hicieron mucho énfasis de que visitara que tenía algo sumamente único y original así que acompáñenme a conocer wow fíjense que este local es una locura acabo de llegar acá en uno de los locales y ellos tienen su propia creación de cerveza o sea aquí mismo ellos la hacen y es completamente diferentes sabores les voy a mostrar los sabores que tienen de cerveza y los sabores de este local son completamente únicos fíjense que tienen cerveza de pepinillo sandía caramelo y muchos otros sabores más y aquí la va a tender que estuve conversando con ella y me va a preparar una cerveza michelada que es completamente reconocida acá pero con sabor a sandía así que vamos a probarla por lo que estoy hablando con la chica de la bartender de acá ellos mismos crean la cerveza ellos tienen su propio laboratorio de ciencia le hacen llamar para llamarlo así y ellos mismos crean su propia cerveza en un sitio simplemente la crean acá la compras aquí y te la tomas acá más no tiene 20 como quien dice ninguna licorería o sea eso es lo que lo hace bastante peculiar y me acaban de preparar el proceso que les acabo de enseñar lo que llaman una cerveza michelada vamos a probarla a ver qué tal wow buenísima exactamente así como te comenté este es una casa agria especializada en técnicas de fermentación y procesos de agregado que no encontrarás en tu cervecería típica y le agregan ingredientes inesperados en el proceso de acabado para darte algo nuevo que probar cada vez que entras y si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte algo que me llama bastante la atención es que las mesas de este lugar son la parte de atrás de una camioneta truck yard ha ganado un sinnúmero de seguidores gracias a su música en vivo su ambiente relajado sus cocteles fríos hoy camiones rotativo o mejor conocido como los food truck que brindan a los clientes una variedad de platos favoritos de los amantes de la comida además cuenta con una sala de juegos al aire libre donde te incluye una pared escaladora una mesa de damas única y muchos juegos más donde puedes pasar un rato agradable junto a tu familia y amigos e incluso junto a tu perro ya que está completamente permitido para ellos y además te puedes tomar una gran fotografía junto a este carro antiguo ok estoy entrando en este museo que al parecer es pura tapa de boceta con diferentes diseños diferentes modelos diferentes calcomanía diferentes stickers diferentes de todo un poco o sea placas de diferentes estados te vas a encontrar armas pegadas a una boceta te puedes encontrar muñecos de tu infancia pegado en una tapa de boceta te puedes encontrar todo todo así que vamos a descubrirlo y vamos a entrar para ver qué tal es qué entran te encuentras con las diferentes tapas de boceta enmarcadas con los diferentes logos los diferentes fíjense esta con cubierto esta del canal mío 4 autografía completamente te encuentras esta de acá te encuentras lo que viene siendo esta de acá wow es increíble el museo de van y smith cuenta con una exhibición de arte peculiar en el segundo piso truck yard alberga este museo de arte con 1400 obras plasmadas en asientos de inodoro o mejor conocido como toilet o poceta te puedes encontrar una vajilla te puedes encontrar una mesa de pool te puedes encontrar un teléfono pegado a una tapa de boceta te puedes encontrar los muñecos y dibujo animado de tu infancia te puedes encontrar unos colores no tienes para abrir una puerta te puedes encontrar estas manitas tienes teléfono celular te puedes encontrar un celular si tu muñeco favorito es Mickey puedes encontrarlo en una tapa de boceta a las tortugas a las tortugas tienes control para tu televisor puedes encontrarlo si nunca has visto una tapa de boceta coqueta aquí te la presento bueno amigos míos espero que te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte aquí abajo que es completamente gratuito no olvides darle like nos vemos en una próxima aventura y muchas gracias muchas gracias por el apoyo así que nos vemos en un próximo vídeo no Gracias por ver el video.